Saludos y bienvenidos a una misión más del programa de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades cardíacas más frecuentes en los recién nacidos y los procedimientos quirúrgicos para repararlos. Para eso hemos invitado a un experto en el tema. Él es el doctor Néstor Fernando Sandoval. Él es cirujano cardiovascular pediátrico y líder del Instituto de Cardiopatías Congénitas de la Fundación Cardioinfantil en Colombia. Doctor Néstor, bienvenido a MSP y gracias por su tiempo para esta entrevista. César, muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por tratar de dar a conocer un poquitico más de qué se trata las enfermedades del corazón de los niños, cómo podemos mejorarlas y que se ha hecho en el mundo para tratar de mejorar la supervivencia de estos niños y que lleguen a una edad adulta y sobre todo para mejorar la calidad de vida de estos pacientes que son muy, muy frecuentes en todas las regiones del mundo y en Colombia no es una excepción, especialmente en países pobres y en países que tienen problemas realmente importantes en su economía y en sus sistemas de salud. Claro que sí, doctor. Entonces, para iniciar, me gustaría que le contara a la gente cuáles son esas enfermedades cardíacas más prevalentes y los procedimientos quirúrgicos para repararlos. Mire, las enfermedades cardíacas en general se producen o nacen en todos los niños y uno de cada tres niños que nacen en el mundo tienen por lo menos una cardiopatía congénita. Eso hace que en el mundo anualmente nazcan más o menos un millón trescientos mil niños con cardiopatías congénitas. De cada mil niños, más o menos ocho nacen con una cardiopatía congénita. Por eso en Colombia, si se calcula que nacen más o menos unos siete mil o ocho mil niños al año, estamos hablando de que cada año podemos tener hasta más o menos cinco mil niños con cardiopatías congénitas. Sin embargo, hay cardiopatías congénitas que no requieren un tratamiento inicial inmediato y que deberían o no deberían ser intervenidos prontamente. Las enfermedades más frecuentes que encontramos, uno es una deformidad en la válvula órtica que se llama la válvula órtica bivalva y las otras enfermedades son la comunicación interventicular, un orificio a nivel de los ventrículos, la comunicación interauricular. El ductus es también muy frecuente, la coartación aórtica, pero digamos que estas enfermedades o estas cardiopatías son parte de las cardiopatías menos agresivas y las cuales todavía podemos intervenir un poco más tarde porque si uno los deja es posible que no se mueran en el primer año de vida y lleguen inclusive hasta los 18 años. Sin embargo, hay unas enfermedades críticas, se llaman las cardiopatías críticas del recién nacido que se pueden empezar a diagnosticar desde el feto con un eco fetal y son la hipoplasia del ventrículo izquierdo. Eso quiere decir que el corazón nace solamente con el ventrículo derecho adecuado pero el ventrículo izquierdo muy pequeño. El otro son la atresia pulmonar, que no hay una válvula pulmonar. La otra se llama drenaje venoso, pulmonar anómalo total, en las cuales las venas que llegan al corazón con la sangre oxigenada no llegan al corazón sino llega a una vena independiente, la cual hay que pegar al corazón. La otra es la transposición de grandes vasos, por ejemplo, en la cual del ventrículo derecho de donde debería salir la arteria pulmonar sale la aorta y esto crea una serie de problemas de circulación en paralelo que hace que la sangre no se oxigene y hay que intervenirlo rápidamente. Tenemos otras como el truncus arterioso, etcétera. Pero digamos que estas son las enfermedades más frecuentes, las no críticas que nos da un poco de espera y las críticas que tienen que ser intervenidos, porque si no se intervienen estas enfermedades críticas en los primeros meses de vida, las posibilidades de sobrevida son muy pocas al primer año. ¿En qué consisten los principales métodos quirúrgicos para reparar esas anomalías que usted acaba de explicar? Por ejemplo, si un niño nace con una transposición de grandes arterias, hay que intervenirlo ojalá en las primeras dos semanas de vida, porque si no se intervienen rápidamente, el ventrículo izquierdo, que es un ventrículo que está sometido a presiones grandes, en las dos primeras semanas de vida se va a dilatar y cuando lo corrijamos no va a ser funcional. De manera que estos niños hay que pasarle la aorta y la pulmonar, cambiarlas de sitio para que estén naciendo de su sitio natural. Pero además tenemos que mover las arterias coronarias, que son arterias que miren más o menos unos dos o tres milímetros y tenemos que movilizarlas de donde estaban al sitio donde las vamos a mover. Esta es una cirugía frecuente. Esto necesita de un equipo multidisciplinario, de un trabajo en equipo, no solamente desde el diagnóstico que hacen los cardiólogos pediatras con los ecocardiogramas, sino de intervencionismo. Un niño con esta enfermedad, por ejemplo, muchas veces requiere, la gran mayoría de las veces requiere un cateterismo urgente al segundo o el tercer día de vida para abrir un huequito en su corazón para que la sangre se mezcle y tenga más oxígeno en su cuerpo y más o menos a los cuatro o cinco días poderlo intervenir. Y después de que uno opera al niño, tiene que trasladarlo y eso con el apoyo de anestesia y colocarlo en una máquina de circulación extracorpórea en la cual uno saca la sangre del niño, lo pasa por una máquina, lo oxigena y luego lo le regresa la sangre al cuerpo para que podamos detener el corazón y operar el corazón de una manera adecuada. Y luego llega a una unidad de cuidado intensivo donde tenemos que tener otro equipo de enfermería y de médicos especialistas donde seguimos el manejo integral de este paciente para que salga bien. Esta es una de las tantas cirugías que hacemos. Esas anomalías cardiovasculares que usted explicaba hace un momento, ¿se identifican una vez el feto está dentro de la madre y cuando salen se realizan de inmediato esos procedimientos quirúrgicos o ¿a cuánto tiempo se hacen? Sí, desafortunadamente los exámenes que hacemos no siempre son efectivos. Se dice que en los grandes centros se detectan más o menos el 60% de las enfermedades con el eco fetal y una vez que nace el niño que tiene alguna sospecha, después de las 24 horas se les hace un tamizaje, quiere decir una prueba de oximetría, a ver cuánto está oxigenando y luego con el ecocardograma que se le hace, se le confirma el diagnóstico. Cada vez que tenemos nosotros noticia de que un niño viene con una cardiopatía congénita, inmediatamente habilitamos y reservamos una cama en la unidad de cuidado intensivo para que sea referido lo antes posible porque no todos los niños nacen muy cerca del hospital. De manera que eso es un trabajo entre las instituciones para tratar de que estos niños lleguen lo antes posible. Si un niño con esta enfermedad que le digo, con una transposición, se traslada inmediatamente a la Fundación Cardioinfantil, se podrá estabilizar y se comienza el proceso para intervenir en los primeros cinco días. Hay algunos niños que hay que operarlos más tempranamente cuando, por ejemplo, en una enfermedad que se llama drenaje de no sonómalo total, estas venas se pueden obstruir y les va a producir un daño muy importante en los pulmones. Estos niños tenemos que intervenirlos tan pronto lleguen a la Fundación Cardioinfantil. Estamos hablando niños de 2.500 gramos, 2.300, a veces 3.000 gramos que son recién nacidos, pero eso es una realidad que estamos afrontando todos los días. Tremendo, doctor. Y ahí me surge una inquietud. ¿Cuál es el riesgo de mortalidad durante estos procedimientos quirúrgicos? En la cirugía cardíaca pediátrica existen varias clasificaciones que se ajustan al riesgo de mortalidad. El riesgo más bajo es el riesgo 1, que son comunicaciones interauriculares y comunicaciones interventiculares, coartación de la aorta, que el riesgo de muerte es muy bajo, se aproxima a cero. Pero a medida que va subiendo esa complejidad, 4, 5, 6, el riesgo de mortalidad es mucho mayor. Puede llegar a veces hasta el 50%. Cuando uno toma un instituto que hace todos los tipos de enfermedades, en general las series europeas hablan de una mortalidad global más o menos del 4%, 4, 5%. Las series americanas más o menos de un 3%. Esto varía. Hay hospitales que tienen menos mortalidad y hay hospitales que tienen mayor mortalidad. En la Fundación Cardio Infantil, nuestro promedio en los últimos 6 años ha estado entre el 2% y el 3%, lo que nos hace realmente sentirnos seguros cuando le ofrecemos una cirugía a un niño independientemente de la complejidad que tengamos. Perfecto, doctor. En su práctica clínica, ¿cuál es el procedimiento quirúrgico más común? Usted explicó hace un momento varios, pero ¿cuál es el que usted hace con más frecuencia? Yo diría que el cierre de la comunicación interventricular, porque algo muy frecuente es el cierre de la comunicación interauricular, que es un huequito a nivel de las aurículas. Estos niños se están interviniendo más o menos a partir de los 2 años de vida, pero la gran mayoría de estos niños no se les hace cirugía, sino se les hace un procedimiento intervencionista, que es introducir un catéter por una de sus piernas, por una de sus venas, y llevar como un taponcito a nivel del corazón para ocluir este orificio. Nosotros tenemos un equipo de cardiólogos intervencionistas muy bueno, con mucha experiencia, que realizan este procedimiento de manera que, a pesar de esto, también tenemos muchos niños a los cuales no se les ajusta, porque el orificio de pronto es muy grande y tenemos dudas de que se desplace. Entonces, a esos niños les hacemos cirugía. Sería lo más frecuente, comunicación interventricular, comunicación interauricular, coartación de la aorta, y después siguen unas enfermedades como la tetralogía del falot, como la transposición, que cada vez son más frecuentes y que son llevados a cirugía. Entendido. Doctor, una vez los niños o los bebés son sometidos a este tipo de cirugías, ¿qué sigue? ¿Crecen normal? ¿Crecen con alguna deficiencia? Tal vez es una pregunta muy importante, porque en general la supervivencia de los niños en la Fundación Cardio Infantil es más o menos el 97%. Pero lo más importante de esto es que esos niños sigan en un control, porque muchas de las cirugías son paliativas. Paliativas quiere decir que hay que hacer un procedimiento para que sobrevivan y crezcan. Cuando estén un poco más grande, hacer un segundo procedimiento y después otro procedimiento. En este periodo, mientras el recién nacido, hasta los dos o cinco años de vida, tenemos que estarlo siguiendo para detectar otras posibles complicaciones de su misma enfermedad o de su cirugía. De manera que lo más importante es seguir a estos niños muy de cerca, con controles periódicos que los hacen los cardiólogos pediatras, los hacen también los pediatras y cuando ellos detectan algún tipo de lesión o de que las cosas no van bien, son remitidos para que sean evaluados en una junta médica y tomar las decisiones. Por eso es que los niños están sobreviviendo más actualmente y más del 90% de estos niños llegan a los 18 años de edad. Y ahí viene otro problema de lo cual le comenté antes de que habláramos y es la cantidad de muchachos y adolescentes y adultos que llegan a esa edad con una enfermedad cardíaca y que requieren tratamiento. Porque además de tener las complicaciones de las personas normales, la obesidad, el colesterol alto, la presión alta, tienen alteraciones también en la función de su corazón. Entonces, esto es también muy importante, que estos pacientes sigan en control con su cardiólogo. Tenemos un problema importante que es que en Colombia, en general, no existe la especialidad para el sistema de cardiopatías congénitas del adulto. Por eso algunos centros ya en Colombia ya han creado este Instituto de Cardiopatías Congénitas del Adulto donde podemos seguir viendo por especialistas en este tema a estos muchachos y adolescentes que sufrieron una enfermedad, que se operaron y deben seguir siendo tratados. Esta es tal vez una de las nuevas especialidades en el mundo porque actualmente en el mundo hay más personas con enfermedades cardíacas o del adulto que recién nacidos con enfermedad del corazón. Y ahí me gustaría saber, ¿qué pasa con esas personas que cuando nacieron fueron sometidos a estas cirugías y en su crecimiento, en su adultez, no siguieron con el tratamiento que usted mencionó hace un momento? ¿Aumenta su riesgo de mortalidad, de morbilidad? ¿Qué pasa? Sí, hay muchas, digamos, complicaciones de la enfermedad y consecuencias de un procedimiento quirúrgico. Si una persona nace solamente con la mitad de su corazón y le hacemos una serie de seguimiento, vamos a encontrar que muchas veces el corazón comienza a fallar, comienza a tener estrechez, algunos de esos problemas que son inherentes y si no se siguen, cuidadosamente, es posible que tengan complicaciones, inclusive mortalidad, si no se tratan a tiempo. Por eso todos estos muchachos tienen que seguir siendo controlados por sus cardiólogos pediatras el resto de su vida. Perfecto, doctor. Me gustaría que le diéramos un parte de tranquilidad a los padres de familia que nos están viendo que de pronto en el embarazo se enteraron que su bebé viene con alguna enfermedad. Darles un parte de tranquilidad y decirles que si se aplican estas cirugías, tempranamente se van a evitar de pronto efectos difíciles más adelante. Mire, cuando una pareja tiene un bebé que se le ha diagnosticado en su eco fetal es casi que una urgencia de la consulta porque tenemos que entender la angustia que sienten los padres tan pronto se les da esta noticia. Y como es la anomalía congénita más frecuente que son las enfermedades del corazón, tenemos que rodear y acompañar a esa familia y digo a esa familia porque no es solamente el papá y la mamá, sino como les dije, esto es una enfermedad de la familia. Por eso cuando una pareja tiene un niño, lo mejor es que consulte rápidamente y nosotros estamos dispuestos a ayudarlos y lo primero que hay que hacer es hablar con ellos, contarles la situación, contarles la gravedad o la no gravedad de su estado y acompañarlos y de esta manera llevarlos a que se unan a este grupo de médicos que vamos a tratar a su paciente y que lo vamos a tratar de la mejor manera posible para que todo salga bien. Eso es muy importante para la familia y lógicamente para el paciente. Perfecto, doctor. Le pregunto, en este momento, en tiempos de pandemia, ¿han fortalecido los protocolos para las cirugías cardiovasculares pediátricas? ¿Cómo es eso? Sí, eso es muy importante, César, porque desde hace seis meses que empezamos con la pandemia, nosotros inmediatamente, basados en la experiencia de los grupos internacionales, adoptamos una serie de rutas muy cuidadosas y muy estrictas para poder seguir atendiendo a todos estos pacientes porque sabemos que si no los atienden, se van a morir. De manera que creamos unas rutas seguras, empezando si el paciente viene por urgencias o el paciente viene por la consulta. De manera que con esto podemos realizar una serie de protocolos en las cuales se les hace un tamizaje. El tamizaje es preguntarle a la familia o su núcleo familiar si alguien está con síntomas de COVID, si tienen síntomas respiratorios y si el paciente tiene esto. Esa es la primera prueba que tenemos que hacer a todos esos pacientes. Y una vez que determinamos que el paciente está bien, pues lo traemos a la Fundación Cardioinfantil, se le hace una prueba de COVID y si el paciente está estable, se espera hasta que salga el resultado, que sale en 24 horas. Si llega un paciente que está enfermo, que está críticamente enfermo por una enfermedad del corazón, lo ingresamos igual, pero estos protocolos hacen que se mantenga en un área segura, en un área que se llama un código gris, donde a estos niños se les mantiene el lado mientras salen las pruebas de COVID para poder hacer el intervencionismo o la cirugía. Con esto y con este screening seguro, porque el hospital está dividido en una área no COVID, no solamente física, sino de todo el personal. El personal que atiende a los pacientes COVID está completamente independizado del personal que hace el tratamiento de los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y por eso no hemos tenido que operar hasta el momento ningún paciente pediátrico con COVID positivo, porque lo hemos detectado y lo hemos podido esperar los 15 días de cuarentena hasta que el niño esté bien y luego poderlo intervenir de una manera absoluta y segura. Porque sabemos que los niños que se operan con COVID tienen un mayor riesgo de mortalidad porque pueden tener problemas pulmonares que son los que más nos preocupan en este momento de pandemia. Claro, doctor. Muy buena esa información porque estuve viendo ya a algunos padres preocupados por ese tema. Doctor, le pregunto, cuando un paciente pediátrico recién nacido es operado bajo la modalidad de su corazón, ¿cuánto tiempo va a estar hospitalizado después de esta cirugía? Si es un paciente con una cardiopatía crítica, hay pacientes que pueden durar dos o tres semanas, pero hemos tenido pacientes que duran más semanas. Si uno opera a un niño con una comunicación intraauricular, generalmente este niño se puede ir para su casa en tres días. Entonces depende de la gravedad de los pacientes, pero en el recién nacido, generalmente cuando se opera no solamente se recupera de su corazón, sino se tiene que recuperar después de la parte nutricional. A estos niños se les olvida a veces tragar, tienen dificultades para respirar, para tragar, para manejarse, para, de manera que necesitan un apoyo de terapia muy intenso para poderlo rehabilitar en su parte de succión y en su parte de fortalecer su musculatura para que puedan respirar de una manera mucho más fácil. Entonces, yo diría que un paciente crítico puede durar de dos a tres semanas, un paciente no crítico puede durar tres, cuatro días y luego se va para su casa. Perfecto, doctor. Si un paciente sigue las recomendaciones, va a su cardiólogo periódicamente, cuando el niño ya esté en el colegio va a poder jugar como los demás niños, va a poder hacer actividad física igual que los demás niños o quedan de pronto con algún problema. Esa es la pregunta que todos los padres cuando tienen una enfermedad del corazón es la primera pregunta. Mi niño va a poder hacer su vida normal, mi niño va a poder jugar fútbol. La gran mayoría de las enfermedades y las cirugías que hacemos van a poder hacer que estos niños llevan una vida normal durante muchos años, a diferencia de las cardiopatías congénitas críticas. Realmente hay niños en que, como les digo, si nacen con la mitad de su corazoncito, seguramente no van a poder desarrollar actividades competitivas que les implique un gran esfuerzo físico, pero sí van a poder llevar una calidad de vida adecuada y poder ir a su colegio y poder atender a sus clases y tener una vida social completamente activa y normal. Y este es el testimonio de muchos pacientes que ya llegan a la edad adulta y que llevan una calidad de vida muy buena después de una cirugía de corazón de las que hacemos. Perfecto, doctor. Qué buena esa noticia. Me gustaría saber la Fundación Cardio Infantil mensualmente cuántas cirugías realiza de esta índole. Nosotros estamos realizando aproximadamente 500 cirugías porque a muchos niños se les hace una cirugía a los seis meses y luego hay que hacerle en el mismo paciente una cirugía a los seis meses, son cirugías relativas. Entonces estamos haciendo más o menos unas 500, 550 cirugías en unos 475 niños. De manera que son más o menos 30 veces, tenemos meses que hacemos 40 cirugías al mes. En esta época de pandemia por la angustia tal vez de los padres el número de cirugías disminuyó en los meses de abril y hoy estamos en una fase de reactivación donde estamos llegando otra vez a los niveles que queremos para poder atender a estos niños rápidamente y evitar que mueran de pronto esperando un procedimiento por el miedo que tienen lo que sienten los padres como lo dijo usted al inicio de llegar y contaminarse con un virus que desafortunadamente nos está dando mucho trabajo no solamente al sistema de salud sino a toda la población como ya todo el mundo sabe. Claro. Doctor, sabemos que en los adultos los estilos de vida saludables son claves para evitar desarrollar alguna enfermedad cardíaca. Para evitar que esas condiciones aparezcan en los niños ¿hay alguna recomendación para los papás para sus madres durante el periodo de gestación? No tanto en el periodo de gestación porque es difícil y determinar si el periodo de gestación va a influir pero sí las enfermedades cardíacas como la enfermedad coronaria que es la enfermedad más común y la cirugía que más se hace en el mundo tiene que ver no solamente con la dieta y con las costumbres el sedentarismo el cigarrillo etcétera sino además con algo genético hay personas que a pesar de que no son juiciosos nunca desarrollan enfermedad coronaria y hay personas que pasa lo contrario de manera que desde niños hay que inculcarles especialmente los hábitos saludables y las comidas saludables para que no desarrollen esa cantidad de enfermedades la hipertensión arterial el colesterol alto los niveles de azúcar por eso con mucha frecuencia vemos niños por ejemplo que son obesos y que sabemos que si no se cuidan si los padres no insisten en cambiarles su manera de vivir y su manera de alimentarse van a desarrollar lo que es un síndrome metabólico que va a empezar a afectar no solamente a sus arterias sino va a producir niveles de la insulina y va a producir pacientes diabéticos muy jóvenes y es lo que no queremos de manera que desde niños tenemos que inculcarles una vida saludable para evitar que cuando lleguen a la edad adulta tengan los problemas que tienen muchos pacientes en el mundo que es la enfermedad coronaria eso es lo más importante tal vez de resaltar desde los primeros meses de vida ¿habría alguna recomendación para evitar que los bebés nazcan con esas condiciones o ya es algo inevitable teniendo en cuenta lo que usted mencionaba de la genética? hay algunas enfermedades que se asocian a pacientes o madres diabéticas pero no es completamente estricto esta coincidencia porque la gran mayoría de estos niños pues se asocia a un problema genético inherente a la dieta de la mamá es algo que viene realmente con unas alteraciones en sus genes inclusive los padres pueden ser portadores y tener un niño con algún tipo de enfermedad cardíaca pero el hermanito no existe una tendencia a que estos pacientes tengan si tienen hermanos tengan algo más de incidencia de enfermedad cardíaca en los hermanos pero con relación a los padres no ahora si el papá tuvo una enfermedad congénita si se operó el corazón por una enfermedad congénita los riesgos de que el niño tenga una enfermedad parecida a la de la madre o el padre también aumentan y esos pacientes deben tener siempre algún tipo de orientación profesional para que ellos decidan si quieren tener más o menos hijos perfecto doctor Néstor Fernando ya para terminar me gustaría que usted le diera unas recomendaciones clave a los padres que tienen a un bebé recién operado el corazón yo creo que lo primero es rodearlo todo el tiempo con su núcleo familiar es muy importante porque no solamente el niño va a tener algún tipo de angustia el solo hecho de ir al hospital es angustiante y esto también tiene un impacto muy importante en los padres los padres tienen que apoyarse porque no es infrecuente que las parejas que tienen niños con cardiopatías congénitas graves terminen inclusive divorciándose porque la angustia y el peso de la posible responsabilidad que ellos sienten que tuvieron al tener un niño hace que se generen muchas angustias por eso les digo que el hecho de tener un niño es un problema familiar y aquí lo más importante es tener un núcleo familiar muy unido que tenga soporte para el niño y para sus padres perfecto doctor Néstor muchísimas gracias ha sido una información de gran valor estoy seguro que todas las personas que nos están viendo quedaron muy ilustradas muchas gracias nuevamente bueno César a ustedes muchas gracias por tratar de ayudar en el conocimiento a los padres que tienen niños con cardiopatías congénitas y a los adultos y adolescentes también que tienen esta enfermedad y dejarles saber que siempre hay una oportunidad y nosotros en la Fundación Cardio Infantil estamos dispuestos a ayudarles todos los días de la semana 24 horas al día perfecto doctor muchas gracias a ustedes nuestros seguidores los invitamos a escuchar esta entrevista también en la plataforma SoundCloud seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el arroba revista MSP y seguir en sintonía del contenido que traemos día a día para ustedes los saludó César Puken desde Bogotá, Colombia y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego